En realidad, bueno, si fuera por esperar la obra pública nacional, la expectativa sería cero, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto podemos hacer. Nosotros creemos que entre lotes con servicios, la posibilidad de tomar un préstamo, tanto hipotecario como personal, la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito, la posibilidad de obtener un lote, se genera un menú para que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, pueda tener la ambición o la sana esperanza de tener su vivienda. Veremos cómo funciona, porque hay que ver cómo impactó la economía para poder obtener, por ejemplo, un crédito. Lo que sí sabemos que también, si ustedes analizan, es menor al valor de los alquileres que hoy están cobrando en la provincia de Neuquén, ¿no? Así que el punto crítico es cuántas familias van a poder soportar esos meses hasta mudarse a una vivienda, aunque sea en un espacio chico, hasta concluir la otra para ahorrarse el alquiler. Vamos a ver cómo impacta la medida. La oferta está. Bien. ¿Cuánto cambió el tema económico en la provincia en estos cuatro meses? Teniendo en cuenta que fue un proceso, ustedes ajustaron en la planta política la descripción que ha hecho, y este último mes se han venido varios anuncios que tienen que ver con inversiones. Sí, en realidad son anuncios de inversiones que generan un ingreso futuro, ¿no? Pero dentro de la provincia lo que nosotros primero enfocamos fue cómo teníamos que hacer el orden del Estado, ¿no? Entonces, ordenar el Estado, ya la disminución de la planta política nos llevó un beneficio, o un beneficio, no sé, en un ahorro de alrededor de 30 millones de dólares, 30 mil millones de pesos. Pero a su vez pudimos recuperar el Instituto por una medida financiera que, de un déficit proyectado de los 100 mil millones de pesos, alrededor de 100 millones de dólares, pesos más, pesos menos, lo pudimos solucionar con el incremento de aportes patronales y personales, ¿no? Así que ahí ya son 100 millones menos. También el endeudamiento con una determinada tasa lo estamos aplanando, logrando tres o cuatro años de gracias para poder reactivar la obra pública. También hemos frenado el crecimiento que tenía también de demanda, de demanda de recursos me refiero al Poder Judicial, ¿no? Estaba proyectado un déficit de 120 mil millones, yo creo que vamos a estar cerca de los 100 mil millones, ¿no? También, bueno, hemos ahorrado en varios sectores del Estado, en varias contrataciones que nos generan un ahorro interesante, de alrededor de unos 30 mil millones también, ¿no? Entre camionetas, celulares y algunos servicios lo estamos comprando a menor costo. Y también el déficit de los municipios estaba proyectado en 120 mil millones, con un ordenamiento de ellos y de alguna forma para ir siguiendo las mismas pautas, llevó a que el déficit de este año yo creo que va a terminar siendo alrededor de 20 mil millones de pesos, 20 millones de dólares. Eso son los grandes números. Y además, bueno, el arreglo salarial que fue el mejor del país, pues la verdad que fue el arreglo, la mejor oferta para los empleados del país, pero también nos permitió equilibrar un poco y gastar algo menos, porque realmente el presupuesto provincial no da abasto. Recordemos que tuvimos una deuda flotante de alrededor de 300 mil millones de pesos, son 300 millones de dólares. Como así mismo tenemos una deuda consolidada provincial de 340 millones de dólares, que con intereses son 360 más o menos. Entonces, te hace un paquete importante de gasto sobre un presupuesto de alrededor de 2.200 millones de pesos.